Muy buenas a todos, hoy vamos a valorar una serie de incidentes que me han pasado, tengo aquí varios vídeos de YouTube abiertos y vamos a ir analizando uno por uno. Hay vídeos que ya los he visto y hay vídeos que no, entonces pues en tiempo real voy a ir diciendo lo que yo opino de lo que ha pasado. Estos vídeos son de la última carrera, la primera carrera que hicimos de la Copa Mazda que hubo bastante bulla, sobre todo en la sala A, hubo bastante gente muy agresiva, muy loca, etc. Y voy a ir analizando y aparte quiero que sirva un poco para que veáis el criterio que tengo yo a la hora de analizar un incidente. Mi criterio con los años ha ido cambiando mucho, yo al principio pues era muy tiquismiquis, muy severo, ahora sigo siendo severo pero con otro tipo de incidentes y dejo quizás que corran un poco más los pilotos, les dejo un poco más de espacio. A base de pasar los años, de ir viendo carreras, etc., pues aprendes a dejarlos correr un poco más y saber diferenciar un poco mejor lo que de verdad es importante es sancionar y decir, oye, esto no, ¿vale? Y lo que dices, bueno, oye, estáis ahí jugando y pues mira, jugando, jugando uno se quema, ¿no? Pues he aprendido un poco a diferenciar eso. Ojo, mi criterio no tiene por qué ser el vuestro y saldrá alguno por aquí, no, es que yo soy comisario de la Fórmula 1 y eso está mal, no sé qué. Ojo, porque aquí yo en mi casa tengo un criterio, en otra comunidad tiene otro criterio y punto. Y es el que yo escojo para mi comunidad, no quiere decir que tenga que ser el criterio absoluto. La gente que viene a mi comunidad, pues le puede gustar más el criterio, se queda y el que no, que se vaya, se vaya a otra comunidad, ¿no? Entonces, partiendo la base de eso, ¿eh? Yo veo cosas que se juzgan en la F1 y a mí no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Por mucho que sean comisarios de la F1 y todo lo que tú quieras y haygan sido pilotos y todo lo que tú quieras. Y puedo no estar de acuerdo, ¿vale? Entonces entiendo perfectamente que puedas no estar de acuerdo. Los comentarios, eso sí, con respeto, no me vengáis con cosas raras ni malas palabras porque después sí que no lo voy a tolerar. Pero con respeto y con argumentos, yo os lo voy a argumentar todo lo que veáis aquí, todo os lo voy a argumentar, ¿vale? Venga, pasamos con el primer vídeo, a ver qué nos encontramos aquí. Vale, este ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, es verdad. Están aquí y veis que, bueno, evidentemente le está metiendo el coche por el interior. No está en paralelo, es verdad, no está en paralelo. Pero, oye, ya lo sabes que tienes un coche ahí dentro porque es que lo llevas mucho rato, lleva un buen rato, ¿no? Ahí, entonces matamos en el contexto de que el piloto que está siendo atacado, digásemos, ya sabe que lo están atacando, ¿vale? Y el otro, pues, oye, está intentando ahí llegar a una frenada, llegamos a una frenada grande, ¿no? Entonces, ese es el contexto, que los dos ya saben lo que hay, tío. No es aquello que digas, no sé dónde me ha bajado este tío, no. El contexto es de, vale, ya sé lo que hay. Para los dos, ¿eh? Aquí está, el momento de la frenada está totalmente en paralelo, pero ¿qué pasa? Que ahora él frena más el coche, lo para más que el del exterior. Porque el del exterior, bueno, quizás o frena más tarde o porque en ese punto quieres defender y quieres alargar un poco más la frenada. Vale, y hay este pequeño contacto, que por suerte no acaba en nada, ¿no? Vale, mi opinión aquí es que, lo que os digo, los dos ya se veían. No lo considero un dive boom porque ya estaban ahí muy cerquita. Es verdad que el del exterior, pues, alarga un poco más la frenada. Pero estaban en lucha, estaban en lucha. Entonces, yo considero que el que va por el interior, yo creo que lo paraba bien el coche, no se iba largo. Y el que iba por el exterior, pues, ha pecado un poco de estrangulamiento. Está bien querer estrangular al del interior, pero te puedes encontrar con esto, que te toques, ¿vale? Entonces, yo, para mí, pues, el del exterior peca un poco de defensa o una defensa muy radical. O quizás es que no calcula bien la distancia y punto. A veces nos pensamos que todo es expresamente y no. No, quizás, simplemente, no calcula bien la distancia y ya está. Si no llevas radar en Assetto Corsa, ves una flechita. Es difícil de calcular la distancia bien, bien, ¿vale? Entonces, hay este pequeño contacto. Es que, además, no pasa nada más. ¿Vale? Hay este pequeño contacto y ya está. Vale, aquí nos lo enseña desde la cámara de exterior, digásemos. Y ya está. Entonces, aquí y yo, pues, oye, estaban jugando ahí los dos y se han tocado. Pues se han tocado, tío. Incidente de carrera, ¿sabes qué decir o no? Y ya está. No le damos más vueltas. Venga, vamos por el siguiente. Aquí lo he visto un poco. Creo que es el rejoin. Vale. Primero que aquí hay un problema de conexión. Yo no sé si este piloto ve esto. Yo no sé si lo está viendo esto. Que hay un problema de conexión, evidente, ¿no? Entonces, yo imagino que sí que lo ve porque mirad lo que hace. Sí, es que hay un toque incluso, ¿eh? Hay un toque y se va. Vale, hasta aquí. ¿Qué vamos a valorar aquí, no? Es que había un toque aquí, una cosa rara de conexión. No se puede valorar mucho más. Lo que vamos a valorar es lo que viene ahora, que es el rejoin. El rejoin es la incorporación a pista. Mira, este ángulo no lo he visto. Vamos a verlo desde otro ángulo. Ah, vale. Aquí es cuando viene, ¿vale? Bueno, tenemos desde la cámara del otro piloto, pero el ángulo es el mismo. Uh, vale. Es que él aquí no puede hacer nada, es verdad. Es una putada para este piloto. Pero la incorporación... Es muy mala. A ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa. A ver, este aquí ya lo ve que se va a incorporar. Pero es que da igual. Aquí para mí siempre es culpa del que se añade a la pista. El que hace el rejoin. Yo para mí es claramente culpa del que se está incorporando. Que no lo hace bien. Si tú se te incorporas, intenta incorporarte paralelamente a la pista lo más por el exterior que puedas. A no ser que sea un sitio de trazada, como el piano que viene a continuación en la salida, ¿no? Que si te incorporas ahí, te metes ahí, la gente va ahí al exterior de la pista casi. Entonces te van a dar. Pero si no, siempre no te incorpores nunca en perpendicular. ¿Sabes? Si la pista hace así no te incorpores tú así, coño. Incorpórate siempre en paralelo. ¿Vale? Y muy cercadito de la hierba, mirando el mapa, etcétera, etcétera. Pero esto es culpa del que se incorpora y ya está. O sea, no hay mucho que mirar aquí. Es verdad que es una putada, ¿eh? Para el que se incorpora lo que le ha pasado no es normal. Pero, tío, tampoco tiene ninguna culpa el que viene en pista, ¿no? Entonces aquí culpa del que se incorpora. Este no me acuerdo. Creo que es un accidente múltiple. Serán primeras vueltas porque va el grupo muy cerrado aún. ¿Ves que hay mucho coche aquí? Vale, había un toque aquí entre estos dos coches. Y el que viene detrás se lo come. Y el que viene detrás se come al que viene detrás. Y así, pues, en cadena. Cuando hay un incidente, siempre lo decimos. Hay que quedarse quieto. ¿Por qué? Porque si no pasa esto. Tú tienes un incidente, te quedas en medio de la carretera. Si ves que en el mapa vienen coches, quieto. Quieto. Ni para adelante ni para atrás. Quieto. Van, 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 van pasando. Y cuando ya ves en el mapa que no viene ninguno más, luego sales. Porque es que si no te van a dar, vas a salir igual de tarde o más con el coche roto, etcétera. No ganas tiempo. Porque al final lo mejor es quedarse quieto. Te quedas quieto. Que pasen los coches más inmediatos. Los que vienen más inmediatos. Y luego, oye, espabélate. Va a salir como puedas, ¿no? Pero mientras quieto. Ahí lo veis. Este piloto estaba quieto. Y mientras estaba quieto, los demás iban esquivando. Pero desde el momento que se mueve, es muy difícil esquivar un piloto que se mueve. Entonces, la reincorporación de este piloto, mal. Y la de este, bueno. Este iba a hacer la reincorporación en contra de dirección. Yo siempre lo he dicho también. No hagáis reincorporaciones en contra de dirección. Tirad marcha atrás. No hagáis contra de direcciones. Porque os pueden descalificar en el juego. Hay juegos que tiras 10 metros en contra de dirección y te descalifican. Y después el impacto es mucho mayor si te encuentras un piloto de caras. Y la reclamación que te va a meter el piloto que te encuentre de caras. Cuando te haga la reclamación va a decir que le venía un tío de caras todo loco. ¿Vale? No va a tener en cuenta el contexto ni nada. Entonces, al hacer las reincorporaciones, mirar de no ir nunca en dirección contraria, tío. Marcha atrás. ¿Vale? Que si la tocáis y tenéis feeling con el coche y sabéis hacer un trompo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Gas? Dejar ir en brag y hacer un trompo. Pues, oye, giras más rápido. Pero mirar de no hacer reincorporaciones a la pista y en dirección contraria. Bueno, aquí se ve claramente el piloto que va detrás, el amarillo, le mete toque. ¿Vale? Y ahí se va. ¿Qué queréis que os diga, tío? ¿Sabes? Es que iban a ir muy cerca, no calcula bien la distancia al piloto que viene por detrás y le mete hostia. Es el típico incidente. El rejoin ahí, hostia. Bueno. Después vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar una cámara mejor. Esta cámara es mejor. Vale. Evidentemente es culpa del piloto amarillo. O sea, para mal el coche. Habéis visto que coge el embrague, lo deja ir tarde. Ve, para mal el coche y le mete hostia. Tal cual. Para mí, culpa del piloto amarillo que es el que inicia todo el cristo este. Yo esto creo que es más falta de experiencia. Falta de técnica de pilotaje. Yo aquí veo esto. Evidentemente es sancionable. Pero esto, ya os digo, no... Es diferente de aquello cuando es un punteo, que ya es con más puterío. Un dive boom, cosas así. Yo esto lo considero, ya os digo, una falta de experiencia, falta de cálculo. Y el típico error que nos puede pasar a todos. El típico error de que, coño, vas con el coche delante, te pensabas que te frenaría en un punto, no te frena. Y pam. Sobre todo las primeras vueltas, cuando hay más aglomeración de coches, yo lo que siempre digo es, no vayáis muy cerca, tío. Dejaros un poco de espacio, porque las primeras vueltas, con el tránsito, con todo, la gente está fría de neumáticos, de esto, y de cabeza. Están fríos de cabeza, no tienen feeling aún. Dejaros un poco de espacio, porque no sabes dónde te van a frenar. Entonces, es un error que nos puede pasar a todos, la verdad. Pero aquí yo creo que la manera de parar el coche es bastante errónea. Se podía haber cerrado mucho antes. Ha ido muy abierto. Y ha ido abierto porque se le escapaba el coche. O sea, yo veo aquí una falta de experiencia y que es un error de conducción. Que después provoca, pues, todo lo que provoca. Ya lo que viene por detrás es gratis. O sea, ya... ¿Qué le puedes decir a los pilotos que vienen por detrás, no? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que viene por detrás? A ver. Si podría haber hecho algo más para evitarlo. Es que, ¿qué haces aquí, tío? Es que... Vale, esto es vista ya del último. A ver. De momento, lo que he visto... Mi culpa del amarillo y los demás... Pues que no pueden hacer nada para evitarlo, tío. Es que es muy difícil. Y tampoco. No podías hacer nada para evitarlo. Vale. Vale, esto sigue siendo lo mismo, sí. Bueno. Es difícil de valorar después si los pilotos podían haber hecho algo más. Siempre se puede haber hecho algo más, tío. Pero es que... No le voy a dar más vueltas. El piloto amarillo se le va a la castaña. Un toque. Por falta de cálculo, falta de experiencia. Falta de técnica, lo que sea. Y después los demás, pues todos vienen a remolque y a meter, hostia. Y ya está. Venga, vamos a ver esta. Esta no sé cuál es. Se va largo este piloto. Toque, vale. Vale, este piloto se va largo. Es que podríamos decir que se reincorpora desde el punto que viene desde fuera de pista. Vamos a ver si viene desde fuera de pista. Sí que estaba desde fuera de pista, sí. Se le va un poco el coche también. Que eso no ayuda. Le va un poco el coche y se tocan. Tenemos más cámaras, va. Three-way. Se va larguísimo el primero. El segundo deja un pelín de espacio de esto. Y toque. Pues nada, para mí culpa clara del piloto que se incorpora. ¿Vale? Culpa clara del piloto naranja que se va largo y al reincorporarse pues se toca. Da igual que se le haya ido o lo que sea. Es culpa suya el toque. Venga, vamos a ver aquí. Vale, aquí un alcance total por diferencia entre velocidad por paso por curva. Esto pasa mucho también. De hecho a mí me pasó. Creo que hay mi vídeo también por aquí. Se me fue la castaña y no calculé bien. Hay pilotos que claro, te paran mucho más el coche. El paso por curva hay una diferencia de 20 kilómetros por hora o 15. Puede parecer poco pero es mucho. Claro, te tiras, dejas correr el coche y el de delante te... Si te lo encuentras ahí parado, no puedes hacer nada y te lo comes. Entiendo este tipo de incidentes. O hasta casi, casi diría que es un daibum. A ver, a ver, déjame ver otras cámaras. Vale, no sé, no hay nada más que ver. Déjame ver desde la cámara esta. Yo quiero pensar que el tío este no quería adelantar, tío. Yo quiero pensar que no quería adelantar. Si quería adelantar es un daibum de la hostia. Un daibum es eso, que el piloto se te tira desde muy lejos y se apoya ahí en tu interior. Justo cuando tú vas a hacer la trazada te lo encuentras ahí dentro ya por sorpresa. Y muchas veces acaba en contacto el daibum. Bueno, tanto si es un daibum como si no es culpa de este piloto. Y aquí lo peor de todo esto no es esto. Porque esto nos puede pasar a todos. Que haya esa diferencia de paso por curva y así. Lo peor para mí es esto. Como el piloto, fijaros como sale a fondo. Sale a fondo como si no hubiera un mañana. ¿Vale? O sea, me acabo de cargar a un piloto. Esto se ve claramente que cuando lo acabas de hacer lo ves claramente que es culpa tuya. Ya no es aquello que a veces dudas porque dices, hostia, ¿habrá sido culpa mía o no? No. Ahí se ve clarísimamente que es culpa suya. Y este piloto pues decide seguir la marcha como si no hubiera pasado nada. Entonces ahí es para mí lo más grave de esto es esto. Y lo que más sancionaría es eso. El hecho de que, oye, te has cargado a un tío. Has cometido un error. Todos los cometemos. Pero después, tío, espérate. Que vas a ser sancionado igual después, ¿eh? Pero espérate, tío. No me jodas. ¿Vale? Entonces aquí claramente el error del piloto 29 creo que era. Que creo que es el mismo coche que ahora. A ver si es el mismo dorsal. Creo que sí. Sí, el 29. Es el mismo. Vale, vamos a ver aquí qué pasa. Vale, esto me lo han pasado como dive boom. Y yo no lo veo un dive boom. Es una maniobra agresiva. Pero aquí realmente no veo nada. ¿Por qué? Porque tiene espacio. Le dejan realmente espacio. Es una maniobra agresiva, pero le dejan espacio. Tiene espacio. No se está abriendo espacio aquí a codazos. Sino que tiene espacio. Alarga la frenada, pero no se va largo. Para el coche. Si aquí alargara la frenada y luego se fuera largo y se cargara alguien. Mal. Pero aquí lo para. Se va y lo acaba parando. Es que lo mete por el interior. Entonces, es una maniobra arriesgada. Pero bueno, chicos. Son carreras. ¿Sabes? O sea, tampoco vamos a... No quiero dramatizar. Son carreras y ya está, tío. Había un hueco. Y el tío se ha metido y ha alargado la frenada. Pero el hueco ni se lo ha hecho a codazos. ¿Vale? No ha pasado por ahí. Dejarme pasar. Sino que ahí había un espacio muy claro que no le estaban defendiendo. Y luego ha frenado más tarde. Ha alargado mejor la frenada que los pilotos que tenían en su exterior. Entonces, les ha comido la tostada en ese sentido. Arriesgado y lo ha sabido parar. La misma acción, pero sin pararlo bien en el vértice. Si no lo para bien ahora y toca un poco el coche de delante. Para mí eso es... Es la tipica acción que yo cuando soy el adelantado digo, joder, con las putas ansias de la gente. Pero es que es una carrera y hay que ir hacia adelante, ¿no? Entonces, pues oye. No... No creo que sea un dive boom. Había un espacio ahí. Claramente nadie se lo defiende. Ellos están en su mundo. Y él pasa, tío. Entonces yo aquí no veo nada. Esto me lo han pasado como dive boom. Pero es que no lo veo. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Otra vez el piloto 29. Espérate que este vídeo ya está pasado. Vale, ya sé qué acción es. Ya sé qué acción es. Está bien querer salir rápido. Ves que no suelta gas. Querer salir enganchadísimo al piloto que tienes delante. Está muy bien. Pero no lo toques, tío. No lo toques porque, mira. Ese pequeño toque de mierda te ha enviado al piloto delante fuera. Porque lo ha tocado mientras giraba. Lo ha tocado en una punta del coche, en una esquina. Lo ha hecho rotar al de delante y se ha ido. Y no ha cortado gas. Aquí hay que cortar gas, tío. Aquí en este punto, tú tienes que cortar. Si ves que vas a tocar al piloto delante o no lo tienes claro, corta gas, tío. Pero entiendo el querer apurar para luego meterle el coche. Es que este tipo de coches muchas veces, si no vas así al límite, es muy difícil luego. Son coches que corren poco. Y estos coches, ganar metros cuesta mucho. No es lo mismo esta acción en un GT3 que en este tipo de coches. Porque ya os digo, cuesta mucho, tío. Corren muy poco. Se te escapa el coche delante tres metros. Y para ganar esos tres metros necesitas la vida. Entonces, entiendo el contexto de querer ir ahí a fondo. De que sales ahí y sales a fondo detrás del piloto que tienes delante. Pero, oye, en el caso de que no lo veas claro, corta. Corta porque si no esto es un punteo. Hay el punteo en curva y esto ha sido un punteo en recta. El punteo es eso, que te punteen un poco con el morro. Tú, con tu morro, tocas un pelín al coche delante lo suficiente para que pase esto. No es una acción expresa para que se mate. Pero, si asumes arriesgos para hacer esto. Decir, oye, no sé si lo toco o no. Pero me voy a arriesgar porque quiero ganarle ese puto metro para la frenada estar delante. O en paralelo. Pues, si asumes ese riesgo. Luego, cuando le des. Párate y espéralo, tío. Te va a caer sanción igual. Pero párate y espéralo. Fijaros como tira. Como si no hubiera un mañana. Este piloto lo repite en dos ocasiones esto. ¿Vale? Entonces, aquí esto es lo que está mal. ¿Vale? Estas acciones no han sido reclamadas. Esto, justamente porque no han sido reclamadas. No las hemos sancionado. Porque ya dijimos que esta Copa Mazda solo actuaríamos sobre cosas de formulario. Tenemos un formulario de reclamaciones. Lo que se reclame, lo sancionamos. Lo que no se reclame, no lo miramos. Esto es una reclamación como tal. Pero sí que es como una inspección de oficio que ha hecho un usuario de la comunidad. Para decir, oye, Martí, os habéis dejado todo esto. Lo sé, nos hemos dejado un huevo de cosas. Pero es que no lo han reclamado. ¿Por qué no reclama este piloto que lo echan fuera? ¿Por qué no reclama el otro? Entonces, esto es función del piloto que le dan. Lo tiene que reclamar. Y más cuando avisamos de que no habrá reclamaciones de oficio. No habrá sanciones de oficio. Lo dijimos. Lo pone claramente en la web. Entonces, oye, si te dan, tío, pues reclama, tío. Hay un puto formulario que son cuatro o cinco líneas. No es más. O sea, no tienes que hacer un examen ahí de cuarenta preguntas. Es un momento. Yo en la Copa Porsche he reclamado tres o cuatro veces. De tres o cuatro toques que he tenido, tío. Y he reclamado. Y me he quejado. Y ya está, tío. ¿Entendéis? Esto no se ha reclamado. Está mal hecho no reclamar, tío. Está mal hecho hacer un incidente, pero está mal hecho no reclamar. ¿Por qué? Porque ahora este tío se ha ido de rositas. Este tío se ha ido de rositas. Y este tío quizás piensa que lo que hace está bien. Porque piensa que tienen la culpa los demás. Puede parecer absurdo, ¿eh? Pero quizás este chico se piensa que los demás tienen la culpa, ¿eh? Cuando las dos acciones donde se ha cargado a los pilotos era claramente el culpable. Como aquí. Es claramente él el culpable. Porque es él el que inicia el contacto. Y el que va detrás es el que se tiene que preocupar de no tocar al de delante, tío. Entonces, no reclamando, lo que estáis haciendo es que estos pilotos se vayan de rositas. Por no reclamar. ¿Vale? Entonces, hay que reclamar estas cosas, tío. Hay que reclamarlas. Por suerte no choca con más coches, pero ya veis. ¿Vale? Entonces, hay que reclamar las cosas. Mira, ¿qué cree que soy yo? Este incidente soy yo. Le meto castaña ahí. Lo que os decía. En mi caso os puedo explicar lo que pasó. Y os puedo decir que no había intención de adelantamiento. Lo que quería hacer era lo siguiente. Se va a ver mejor en la próxima cámara. Lo que quería hacer era... Es un mal sitio para ponerte en paralelo por el interior. Porque es muy mal sitio. ¿Vale? Porque no se cabe ahí los dos en el interior. Uno de los dos se va afuera. Entonces, para evitar riesgos, corto gas. Se ve como corto gas. Me quedo detrás y digo, voy a hacer un paso por curva mejor. Y la salida va a ser más rápida para meterle el coche. Pero no calculé con que este piloto iría tan despacio en medio del paso por curva. Ojo, que no es culpa suya. Él puede ir como le salga el nabo. Pero yo no calculé bien y me lo encontré ahí. No puede reaccionar. No puede hacer nada. Me lo comí. ¿Vale? Y ahora lo vais a ver mejor. Creo que soy yo este. Yo diría que soy yo. Y aquí, bueno. El rejoin de este piloto que está perfecto. Pero yo creo que está bien. Hacer rejoin aquí. Creo que va en segunda. Podría haber ido en primera. Pero bueno. Está bien hecho el rejoin. Y aquí yo me confundí. Este coche es naranja. Y yo me esperé dejando pasar a coches. Y cuando pasó un coche amarillo es cuando comencé a tirar. ¿Veis aquí como corto gas? Fijaros como se puede apreciar. Mira aquí como veis que no estoy acelerando. Aquí se ve el indicador en pequeñito. No se ve mucho. Pero no estoy acelerando. ¿Por qué? Porque no quiero seguir esta locura de paralelo, tío. Vamos a perder mucho tiempo. En caso de que no nos matemos, vamos a perder mucho tiempo. Yo voy a tener que parar mucho el coche para que la salida no irme largo. Y él va a tener que parar mucho el coche porque no puede atacar el vértice. Entonces los dos vamos a hacer una curva de mierda. Y quien venga por detrás se va a aprovechar y nos va a sacar un segundo o un segundo y algo en una puta curva. Entonces yo, como piloto experimentado que ya lleve tiempo, digo. No quiero esto. Me quedo detrás. Intento salir más rápido. Luego viene un buen trozo de recta. Como saldré más rápido, me emparejo en la frenada y a tomar por saco. Pero no hice bien el cálculo de paso por curva. Meto aquí. Lo paro. Pero aquí no hago bien esto. Y ojo que aquí tampoco, mi incorporación a pista tampoco es magistral. Me incorporo. Paralelamente, no me incorporo ahí. O sea, no me atraveso en medio de la pista, sino que me incorporo paralelamente. Y estoy aquí pues dando golpecillos de gas, esperando que vayan viniendo los pilotos. Para dejar pasar al piloto que me he cargado. Y en este caso, os lo juro que no lo hice express, pero vi un coche amarillo. Y le metí gas ya, me pensé que era este. No sé si es amarillo, a ver. El que le he matado yo era naranjado. O no, el que he matado yo era amarillo, perdón. Y este es naranja. Y aquí me confundo y me pienso que ya es este. Y aquí ya tiro yo. ¿Vale? Entonces aquí problema mío también. ¿Vale? Esto es problema mío. Entonces aquí, culpa mía total. Culpa mía total. Como mismo luego intento esperarme. Veis que pierdo 50.000 plazas, ¿vale? Porque intento esperarme. Oye, que la sanción me tiene que caer igual. Pero es que no reclamaron. Igual que la norma es para todos, digásemos. La norma la hice la misma conmigo. No me reclamaron. No hubo sanción. ¿Vale? Cuando me reclaman a mí mismo, hay más comisarios en Virtua Racing para que opinen ellos. O sea, no me hago yo la autosanción. Aunque me la podría hacer tranquilamente, pero no me la hago yo. Vale, vamos con el último incidente. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, ya me acuerdo. Este incidente ya lo he visto. Vale, vale, vale. Aquí me han hecho este vídeo como diciéndome que el piloto 23 le hace un dive boom al 55. Y yo aquí no veo un dive boom. ¿Vale? Aquí lo hemos discutido un poco con el que me ha pasado el vídeo. Porque dice, no, es que otro tío de una comunidad que es que él es en la vida real es no sé qué, es comisario y tal. Dice que es un dive boom de manual. Yo, para criterio de mi comunidad de Virtua Racing, yo no veo un dive boom. Es verdad que está lejos, se tira desde lejos, pero hay distancia. Este piloto está muy abierto y no está defendiendo la posición, tío. Y ya estamos en lo mismo. Él deja correr el coche en la frenada o frena más tarde y lo para. Fijaros que lo para y se va a meter por el interior. Deja espacio por el exterior, lo para y se mete al interior. Entonces, para mí esto no es un dive boom. Sería también, pues quizás, llámalo de una maniobra un poco arriesgada, un poco agresiva. Pero, tío, ya estamos en lo mismo. Son carreras, tío. ¿Sabes? Estamos aquí para adelantar al piloto que tenemos delante e ir hacia adelante. No a cualquier coste. Pero cuando vemos una oportunidad, normalmente se intenta aprovechar, ¿vale? No sé qué contexto era, ni qué vuelta, ni en qué posición iba este piloto, ni nada. Todo eso también influye. Pero, coño, estamos aquí para intentar ir adelante. Todos queremos ir adelante, ¿no? Si ves un huequecillo y tu manera de pilotar es ser un poco más seguida, pues te metes. Que a veces acaba en incidente, pues te sancionan y te jodes. Pero, oye, en este caso yo no veo el dive boom. Lo que luego sí que hay otra maniobra que sí que creo que está mal. Vale, aquí van en paralelo. Le aguanta el otro por el exterior. Que esto está muy bien, coño. Me ha metido el coche por el interior porque no he defendido, porque no me esperaba que me tirara desde tan lejos. No he tenido tiempo de maniobra, no le he podido cerrar la trazada. Mil cosas. Vale, no pasa nada, tío. Cuando te abres, le dejas espacio para que te hace por dentro, intentas salir rápido. Porque él también se ha tenido que quedar más por el interior. No ha podido ir a buscar el piano exterior, ¿vale? Entonces, tú tienes esa ventaja que el tío no puede ir a buscar el piano exterior, no puede salir tan rápido. Pues mira de aguantarle el paralelo para la próxima curva, que en este caso le toca a él el interior, tiene las de ganar. Pues es lo que hace y está bien hecho. Pero aquí, ¿qué pasa? Frena tarde este piloto. Y va a buscar el piano. Y hay un toque. Para mí aquí se equivoca este piloto, el número 23. Se equivoca. Para mí es culpa suya este toque. Se podía incluso considerar un incidente de carrera. Porque los dos están ahí en lucha. ¿Vale? Este piloto ha frenado más tarde el 23. El otro podía haber abortado. Si hubiera sido yo, seguro que aborto. Si yo soy el 55, aborto. ¿Vale? Porque ya me sé lo que hay. Y más de un tío que me ha venido haciendo una maniobra ya un poco agresiva. Que lo he visto que se ha tirado un poco desde su casa. Digo, buf, este tío huele mal. ¿Vale? Y yo aquí, pues ya diría, buf, este tío me va a cerrar. Y yo si fuese yo el otro, ya dejo ir gas. Y que pase como mucho, le dejo la puntita. Para ver si se raja. Y si solo le enseño la puntita, me da tiempo a mí de amagarme otra vez atrás y no tocarlo. ¿Sabéis? Ahora, si me toco el coche, no tengo tiempo de amagarlo. No digo que sea culpa suya, ni mucho menos. Para mí es culpa del 23. Para mí es culpa de este piloto. Este es el que se cierra y va a buscar el piano sin dejarle espacio al que está dentro. Entonces, es culpa del piloto número 23. Lo único es que cuando te viene un tío que ya huele mal, que huele mal, no me malinterpretéis. No quiero parecer despectivo, pero un piloto que huele mal es un tío que ya viene agresivamente. Un tío que ya pinta agresivo. Cuando te viene un tío que ya pinta agresivo, hasta qué punto vale la pena arriesgarte. Porque tienes muchos números de que te acabe pasando esto. Y creo que no pasa nada más, ¿no? No, no pasa nada más. Lo van a enseñar desde otra perspectiva, ¿vale? Esto es lo que sería el Dive Boom, que ya os digo, para mí no lo es. Dive Boom me hubiera sido si se hubiera tirado recto ahí, que no hubiera podido parar el coche. Eso sí, para mí hubiera sido Dive Boom. Aquí están bien, se respetan. Hasta aquí está todo muy bien, la verdad. Yo creo que está bien. Pero aquí se le va la castaña y va a buscar el piano total. También puede pasar... Aquí puede pasar dos cosas. Una, que el piloto 23 diga, como he frenado más tarde y ha visto que le he ganado unos metrillos, diga, yo cierro y el otro que aborte y que le den. Eso es una apuesta. Tú has apostado por ir a buscar el interior. Puedes salir ganando y ganar la plaza ya ahí y se zanja la pelea. O puedes tener un toque. O puede ser que no llevara radar, que el aseto enseña las puntitas esas rojas, que cuando la frenada que se ha ido un poco largo, se ha ido largo del piloto y el aseto ya no lo enseñaba las puntitas rojas porque es así. Y que cuando se ha acercado, se pensaba que no estaba dentro y se lo ha encontrado. Puede ser un encontronazo. Pero de todas maneras, hay que vigilar más cuando vienes de un piloto que estabas en paralelo. Entonces no puede desaparecer. Hay que tener un poco de visión, de decir, aunque no te vea, coño, si hace un momento estábamos en paralelo, no puede ser que haya desaparecido. Entonces hay que tener un poco de putería en ese sentido. Y ahí es cuando se tocan. Creo que era aquí, ¿no? Bueno, esta ya es la última. Pues nada, estos son todos los incidentes. No hay más. Espero que sirva este vídeo como guía. Ya os digo, es el criterio que cojo yo. Me gustaría también que en los comentarios me digáis no es llamar, pues yo no lo veo así. Yo creo que esto es culpa de no sé quién, pero por esto, esto y esto. No me digáis yo creo que es culpa de este y pro. Argumentármelo abajo en los comentarios. No me digáis esto, esto y no. Quiero que me argumentéis. Que si no estáis de acuerdo conmigo, me lo pongáis, pero me argumentéis. Porque si no, a mí no me sirve de nada. No, no estoy de acuerdo contigo. No me aportas a mí otro punto de vista para que yo pueda evolucionar. Porque yo también estoy aprendiendo en esto, ¿sabes? Yo también puedo aprender. Quizás algún día, muchas veces alguien me ha argumentado algo que yo daba por entendido que era así y me lo han argumentado de una manera que digo, hostia, pues es verdad. Ese argumento me vale para los valores que quiero yo para mi comunidad. Y lo mismo que os he dicho al principio, oye, habrá gente que no, es que yo soy comisario de no sé qué. Me parece perfecto. Es tu criterio y este es el mío, ¿vale? Y es el criterio que hay en Virtua Racing Girona o el criterio que intento pasar también a los que me ayuden a hacer de comisarios. Porque todos tenemos que estar de acuerdo en ese mismo criterio. Evidentemente que siempre hay variaciones, pero más o menos intentamos todo. Oye, antes de cuando pones la gente de comisario y dices, oye, mi criterio es, oye, vamos a castigar a la gente que se porte mal, pero dejemos un poco de espacillo para que juegue y no seamos tan tiquismiquis y entendamos que esto son carreras. Pero el que lo merezca, el que haga algo que no de esto, nos lo cargamos. Ahí es cuando somos severos y vamos a matar. Pero cuando no, oye, pues que se deje un poco de esto. Y también valoramos mucho el hecho de que cuando dos pilotos son cabezones ahí y están ahí y acaban chocándose, el que juega con fuego, se acaba quemando, ¿no? Pues incidente de carrera. Tío, buscaros la vida. Al próximo día, vigilar un poco más. ¿Vale? Entonces este es un poco nuestro criterio aquí en Virtua Racing Girona. Espero que os sirva este vídeo también. Para los que estáis montando carrerillas así, pues que podáis coger el vídeo y decir, oye, pues el de Virtua dice que esto, y me parece que los argumentos son bastante válidos. Te sanciono, cabrón. Venga, va. Nos vemos en otro vídeo. Chao.